Las metodologías activas constituyen un marco estratégico para la enseñanza que orienta al aprendizaje. Es una enseñanza centrada en el estudiante y el aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo. Da importancia a la colaboración y al trabajo en equipo. Esto último es uno de los aspectos más relevantes como estrategia de mejora de la convivencia. Si bien todavía existe poca investigación al respecto sobre la influencia en la mejora de la convivencia, en nuestro país algunos autores han encontrado una relación positiva, por ejemplo, el uso del aprendizaje cooperativo y la mejora de la convivencia escolar. El trabajo en equipo y la utilización de grupos heterogéneos en dichas metodologías favorece las relaciones sociales entre alumnos que en la enseñanza tradicional apenas sucedería. La formación de grupos heterogéneos presenta una variedad de formas en cuanto al número de miembros a las variables del alumnado que se pueden combinar. Existe cierto consenso en considerar que entre cuatro y cinco estudiantes en cada grupo es un número adecuado, así como combinar cuatro tipos de variables que pueden ser el sexo, la cultura, el rendimiento académico y el estatus socioeconómico. Combinando estas cuatro variables se pueden organizar entre cuatro o cinco grupos de alumnos con la máxima variabilidad. Un ejemplo, dos chicos, dos chicas, uno en cada grupo, un alumno popular y uno rechazado, un alumno con buenas notas, otro con bajas notas. Por último, si en el grupo de clase hay varios alumnos que provienen de una cultura diferente a la mayoritaria, habría que distribuirlos en grupos diferentes.